Ansu, Fati y la perla del Barcelona no para de deslumbrar a propios y extraños. Los propios, sus compañeros, sufren sus diabluras en cada entrenamiento. La última, este túnel antológico en forma de asistencia. Por cosas como esta, se entiende por qué el diario L'Equipe ha elegido al joven delantero para formar parte de una nueva serie dedicada a los prodigios del fútbol europeo. ¡Suscríbete al canal!